En esta campaña que comenzamos a andar estos días, que estuvimos en la ciudad de Junín, en la ciudad de San Martín, en Olavarría y en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires que venimos recorriendo, vimos como esta Argentina, de este proyecto colectivo, comenzó a cambiar. Comenzó a haber un Estado presente, que articulaba políticas con el gobierno nacional, provincial y municipal. A mí me pone muy contento pertenecer a este proyecto nacional y popular con inclusión porque creo que es el sueño de cada uno de ustedes, es el sueño de la enorme mayoría de los argentinos, tener un Estado presente que articule políticas públicas con lo privado, que podamos transformar la realidad y que le demos igualdad a oportunidades para todos. No nos dejemos engañar por ningún título, ninguna propaganda electoral. Martín Insaurralde, ni ninguno de los componentes que tiene esta lista, necesita ir a una escribanía para decirle la verdad a cada uno de los argentinos y prometerle nada a cada uno de los bonaerenses. A nosotros nos encanta caminar al lado de la gente. Vivo en Loma de Zamora hace 43 años. Tengo los mismos sueños que tienen ustedes, seguir trabajando por una Argentina más justa, de pleno empleo, con más inclusión y principalmente con mucha educación. Hemos logrado el mayor crecimiento en los últimos 200 años de Argentina. Nunca había una recuperación de estas características. En las pequeñas y medianas empresas, industriales, comerciales, en sectores tradicionales como el caso del textil. Sabemos que el tema de la pesca, este es el 80% de importancia del puerto pesquero de la provincia de Buenos Aires. A través de una inversión del gobierno nacional, una inversión me parece estratégica de cara, y eso quién mejor que el doctor Ferro para hacer una consideración de lo que significa en materia de salud pública, extender el servicio de cloacas. Pero eso no es solamente lo que se ha avanzado en los barrios más profundos de Mar del Plata, sino el emisario submarino, el sistema educativo, el sistema de salud pública, la recuperación de los sectores productivos, el turismo y todo lo que hemos avanzado en este sistema de trabajo, uniendo esfuerzos entre la Nación, la provincia y el municipio, que es lo que necesitamos cuidar para poder seguir avanzando en este tiempo que resta de nuestras responsabilidades ejecutivas. Y por eso venimos a pedirle humildemente que nos renueven ese voto de confianza que nos dieron la posibilidad hoy de hacer todas las cosas que hemos logrado juntos. Gracias.